De un impacto de bala a la altura de la cabeza fue hallado un muerto a Sprilla en un lote del corregimiento Azúcar Buena, Jurisdicción de Valledupar. En el corregimiento Azúcar Buena, Jurisdicción de Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de José Gregorio Ballestero, de 47 años. El cuerpo fue encontrado por un indígena de la etnia arhuaca, exactamente en la zona rural conocida como el Sanjón Vía, que conduce hacia la vereda El Palmar, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano de dicho corregimiento, quien le dio aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, la policía encontró el cadáver con un disparo a la altura de la cabeza. El cuerpo del hoy obsciso fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades.